Hola, bienvenidos una vez más a Vivir Mejor. Hoy vamos a estar conversando acerca de las relaciones impropias, algunas de sus consecuencias y cómo evitarlas. Estamos nuevamente en las instalaciones de la Fundación Pan y Amor. Vamos a conversar con la señora Katia Rojas Loría. Ella es coordinadora del Proyecto Amelia. Esto es Adolescentes, Mujeres, Empoderadas, Libres y Autónomas. Y es también directora del programa Seguras y Fuertes. Veamos. Gracias por estar una vez más con nosotros en Vivir Mejor. Como les comentaba, vamos a estar conversando acerca de las relaciones impropias y está ya con nosotros la señora Katia Rojas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarnos. Siempre es muy importante estar presente en espacios para informar a las personas de qué tratan los temas que trabajamos en la Fundación Pan y Amor, entre ellos el que usted va a estar mencionando, el de las relaciones impropias, que afecta a niños, niñas y adolescentes. De todo el país. Por eso estamos acá, para repasar un poco acerca de este tema. Y justo es la primera pregunta que le tengo, que conversemos acerca de qué son las relaciones impropias. Claro. Bueno, primero remontarnos que hasta hace tres años no teníamos una ley que pudiera hablar de este tipo de relaciones que se establecen entre personas adultas y personas menores de edad. La ley viene a dejar de normalizar estas prácticas y a establecer que una relación entre una persona menor de 15 años, digamos, que esté en un rango entre los 13 y 14 años y se vincula o establece una relación con un adulto 5 años mayor que ella, no es legal. ¿Verdad? No es legal y además de no ser legal tampoco ayuda en el desarrollo, ¿verdad? Más bien obstaculiza el desarrollo de esta persona. Y si es una persona de 15 años y se relaciona con un adulto de 7 años mayor que esta, tampoco es una relación que le promueva un desarrollo vital, importante a esta persona integral, sino más bien que puede obstaculizar muchos aspectos de la vida de esta persona menor de edad. Este tipo de relaciones, digamoslo así, es lo que, bueno, serían noviazgos o que se han dado matrimonios, ¿verdad? Personas adultas con menores de edad. Eso es lo que estaríamos tratando de eliminar, digamos, por el bienestar de los... Sí, justamente cuando hablamos de relaciones impropias, estamos también poniendo en el lenguaje otra denominación a cosas que se han normalizado como noviazgo, relaciones de pareja, matrimonio, ¿verdad? Porque realmente al hablar de relaciones impropias estamos ya dándole otra mirada a estas prácticas culturales que se han normalizado. Que justamente no serían pareja porque no serían pares, ¿verdad? Es una de las... Exacto. No son pares, hay diferencias por edad y en el caso también de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sería por género, que también es algo importante, porque por género, ¿verdad? El marco, digamos, de referencia de la ley es un marco de derechos humanos porque una relación impropia no permite el ejercicio pleno de derechos como el juego, estar con pares, educación en muchos casos, aislamiento, problemas de derechos a la salud, ¿verdad? Porque muchas de las adolescentes se ven expuestas a infecciones de transmisión sexual, a embarazo adolescente. Entonces, este primer enfoque que es que está regulando y está garantizando que las personas menores de edad, en este caso que los adolescentes no se vean expuestas a la no garantía de sus derechos. Y el otro marco también que es importante, que le estaba diciendo, es el de género. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género, ¿verdad? De la ley nos invita a dejar de ver como normal lo normalizado constantemente. Y una cosa que se ha normalizado es la relación, ¿verdad? O los casamientos de mujeres, ¿verdad? Con hombres mayores. Muchas de nuestras abuelas, ¿verdad? Se vieron en esa situación y se vieron normalizados. Por eso, el enfoque de género lo que trata es como de poner unos lentes para poder ver lo no visto anteriormente. Y, a ver, si bien la costumbre ha sido, ¿verdad? Que quienes más se ven afectadas en este caso han sido, bueno, niñas y adolescentes, ¿verdad? Mujeres. Pero también se dan casos donde la persona menor de edad es más bien un hombre. Digamos, no podemos olvidar o obviar que eso también sucede y que también es una relación impropia. Sí, eso también sucede. Sin embargo, ¿verdad? Las estadísticas nos están hablando, digamos... Que la mayoría son mujeres, sino en efecto siguen siéndolo. Esta ley, esta nueva ley también regula lo que es el matrimonio, ¿verdad? Creo que entiendo que elimina la posibilidad también de que se den matrimonios. Sí, antes de la ley había un permiso, ¿verdad? Ya sea de los tutores, de que una persona de 15 años podía contraer matrimonio. Actualmente eso es un delito, ¿verdad? Sobre todo con... No es que no pueda contraer matrimonio. No estamos tampoco penalizando la relación entre pares, sino la relación de una persona menor de edad con un adulto. Un adulto de más de 5 años. Exacto. Ok. Que... Hablemos, perdón, tal vez acerca de los posibles daños a los que se ven enfrentadas, pues las menores, cuando se ven, digamos, involucradas o envueltas, no sé, en un tipo de relación impropia. Sí. Es importante, digamos, el verlo, bueno, en una magnitud tanto social como, digamos, ya personal, pero, digamos, en cuanto a las adolescentes, ellas se pueden ver limitadas en sus derechos a la salud. ¿Por qué? Porque puede venir el embarazo en la adolescencia, puede venir infecciones de transmisión sexual, pueden venir también situaciones emocionales como depresión, aislamiento. Generalmente estas personas que tienen mayor poder adquisitivo de edad, ¿verdad? De control sobre la vida de las adolescentes, las pueden aislar, ¿verdad? Ya les regulan qué homo visten, con quién se relacionan, a qué espacios van, a qué espacios no van. Esto definitivamente afecta el desarrollo emocional, la salud psicológica de las personas, ¿verdad? También los derechos a la educación. Muchas veces... Claro, entran a otro rol de casa, de atender una familia para la que todavía no les tocaba y dejan de estudiar. Exactamente. Dejan de estudiar, dejan un proceso que va a impactar al país. Por eso les decía que esta implicación personal tiene una implicación social más macro, porque personas que dejan el sistema también significa para el país mayor desempleo, mayores oportunidades a estas personas en la sociedad. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta conversación, vamos a ver otros temas relacionados con esto también. A los que están en casa, que nos ven y nos escuchan desde ahí, los invito a que continúen con más de Vivir Mejor en nuestro siguiente segmento. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El tema de hoy es las relaciones impropias, aprender un poco acerca de qué se tratan y cómo evitarlas. Está con nosotros la señora Katia Rojas, que es, ella es parte de la Fundación Pan y Amor, coordinadora del proyecto de adolescentes madres y del programa Seguras y Fuertes. Conversemos un poco, ¿qué puede llevar, digamos, qué factores, qué razones pueden llevar a las menores de edad a verse en un tipo de esta situación propia? Sí, bueno, en primer lugar, siempre pensar que la cultura, ¿verdad? Por eso el trabajo de nosotros siempre de hacer promoción, de hacer cambio cultural que legitima este tipo de relaciones. Ese es un primer gran origen, ¿verdad? La legitimación cultural de este tipo de relaciones. El otro aspecto, bueno, más que tiene que ver con la situación o la condición de desarrollo de las adolescentes y de las niñas y adolescentes. La adolescencia es parte del desarrollo vital de todas las personas y en ese momento tenemos necesidades importantes, ¿verdad? De protección o de este… De cariño, de pronto, digamos, que se sientan… Sí, sí, el enamoramiento y demás. Entonces, bueno, esto te hace estar en una situación de vulnerabilidad, pero más que la persona en sí, ¿verdad? Son las condiciones que se dan para respetar ese desarrollo, ese espacio, respetar a este adolescente o este adolescente como una persona que está en ese proceso, ¿verdad? Y el adulto pueda aprovecharse de esa situación. Eso por un lado. El otro aspecto que hemos visto es el económico, la condición de vulnerabilidad económica, alguien que llega a resolver de alguna manera la situación, no del adolescente, de la familia que rodea a este adolescente y que ella puede ser parte de la salvación económica, un diario, cualquier situación, sí, que le pueda garantizar a la familia una mejor condición, ¿verdad? Un alimento cada día, también las pone en mayor vulnerabilidad. Y eso permite entonces, perdón que la interrumpa, como esa aceptación de la familia también, ¿verdad? Que lo deja pasar porque están recibiendo un beneficio. Exactamente. No quisiera dejarlo como personas, digamos… Como un acto premeditado. Exactamente. Y quiero que la gente entienda, ¿verdad? Que es un contexto de vulnerabilidades constantes frente a las personas adolescentes. Lo que decimos incluso de este adolescente, cómo la comunidad se refiere, cómo, ¿verdad? Cuando ve a un adolescente con un adulto, ¿a quién culpabiliza? ¿verdad? Y no logra ver que ella está en una situación diferente a la edad del adulto. Entonces, esta parte es importante como mencionarla, cuando usted me decía cuál puede ser el origen, ¿verdad? Y después también la socialización por géneros, cuáles son los roles que asignamos a hombres y mujeres en nuestra sociedad, ¿verdad? Y cuál es el papel que tienen las niñas y las adolescentes, cómo las queremos, cómo las visualizamos. Por eso es que hay que trabajar mucho en las comunidades, en las visiones que tienen los funcionarios y funcionarias públicos, incluidos educadores, incluidos personal de salud, que es donde nosotros con el proyecto Amelia estamos trabajando. Sí, eso le iba a preguntar un poco también, digamos, de quiénes somos responsables de poder hacer ver esto, de poder educar, de poder denunciar incluso, ¿verdad? Entonces, como dice usted, todos. Sí, todo funcionario público y toda persona tiene el deber de denunciar, ¿verdad? Tiene que hacer gestión cuando logra entender que hay una relación impropia, donde hay una situación y logra captar que hay vínculos sexuales entre un adolescente y un adulto, tiene el deber de denunciar, ya sea la fiscalía, ¿verdad? O a través del Patronato Nacional de la Infancia, ojalá con pruebas que muestren, ¿verdad? Que existe este vínculo. Entonces, se ha estado también capacitando a funcionarios públicos del Poder Judicial. En el caso del proyecto Amelia, una parte del proyecto es poder formar a médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Que son personas que están en contacto con niños y adolescentes. Personas que trabajan en psicología, en los ATAPs, en diferentes áreas de los servicios de salud, en esta temática, entre otras. ¿Cómo poder, digamos, tal vez empezar a evitar o a cambiar esta situación desde cada familia, tal vez? Yo trabajo en un programa que se llama Seguras y Fuertes de la Fundación Pan y Amor. ¿Nosotros qué hacemos? Trabajamos con las violencias y las exclusiones sociales, ¿verdad? Por género, viendo que hay diferencias entre cómo se socializa un niño y una niña, un adolescente y un adolescente. Y en el proyecto Amelia, que quiere decir adolescentes, mujeres, empoderadas, libres y autónomas. Primero como mujeres, porque generalmente las invisibilizamos como adolescentes y después como mujeres, ¿verdad? Siempre en el rol que tienen, ¿verdad? Y son adolescentes mujeres. Primero rescatando eso desde los servicios. Entonces, nosotros trabajamos con la cultura, con el cambio cultural, ¿verdad? Trabajamos pensando, bueno, qué significa, cuál es la historia, cuál es el rostro que hay detrás de cada persona que llega a los servicios. En el caso Amelia es una niña, en real, la historia de ella. Una historia muy triste, antes de la ley 9406, una historia donde no se pudo rescatar, ¿verdad? No había un marco legal que pudiera rescatar y el proyecto es en honor a ella para poder tener a Amelia adolescentes que vivan sin miedo y que cumplan sus sueños, ¿verdad? Nosotros trabajamos primero con la persona funcionaria que logre ver qué características, cuáles son las necesidades de esta usuaria adolescente, ¿verdad? Poderla ver como persona, con empatía, generando confianza con ellas. Y después también trabajamos la posibilidad de detección de violencias que está viviendo esta persona. Digamos, es en el campo propiamente. ¿Qué podemos hacer a nivel de otros sectores? Medios de comunicación, cambiar el lenguaje es algo muy importante porque cambiar el lenguaje es también cambiar la cultura, ¿verdad? Yo creo que ha habido un gran trabajo en estos últimos dos años en el país en ese sentido. Tenemos también ya consecuencias de la capacitación que se ha hecho a funcionarios, por ejemplo, denuncias del sector salud, cómo llaman por su nombre los medios de comunicación en los titulares. Eso es importante también, digamos, para evidenciar y dejar claro lo que es. Pero sí, justo le iba a preguntar también, digamos eso, si ustedes tienen alguna manera en este momento, o hasta ahora, ¿verdad? Pero a partir de la puesta en marcha de la ley, ¿se han notado como algún cambio? ¿O se han notado, bueno, más denuncias? ¿O se han podido rescatar, tal vez, digamos, a más chicas, niñas? Claro, dentro del balance, digamos, que se ha venido realizando y los desafíos que se nos presentan, bueno, entre los aciertos es, bueno, ha habido una mayor concientización, ¿verdad?, de personal que trabaja en instituciones públicas sobre el tema, en medios de comunicación también ha habido un avance en ese sentido. Tenemos denuncias, una mayor cantidad de denuncias, ¿verdad?, de las relaciones impropias propiamente, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los desafíos? Desafíos, tenemos que seguir trabajando en capacitación, ¿verdad? Quiero, perdón que la interrumpa, pero sí me gustaría tal vez que dejemos ese aspecto para nuestro último segmento. Vamos a hacer entonces una pausa, nuestra segunda y última pausa. Los esperamos en nuestro siguiente segmento para que continúen con nosotros, pues, conociendo y repasando un poco más de este tema. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Seguimos en nuestra conversación acerca de las relaciones impropias con la señora Katia Rojas, de Pan y Amor. A propósito, bueno, antes mencionábamos un poquito acerca de, bueno, de la ley, ¿verdad?, la mencionamos. Y sí quería como que le pudiéramos recordar a las personas que nos ven y que nos escuchan, bueno, que existe, ¿verdad?, esta ley. Bueno, esto lo mencionaba al principio también, pero digamos, recordar que hay un marco legal que puede apoyar a personas en esta situación. Sí, 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 la ley fue promulgada por iniciativa, digamos, de varios esfuerzos interinstitucionales hace tres años aproximadamente. Es una ley, digamos, que protege a adolescentes, ¿verdad?, de relaciones abusivas y de codependencia con personas adultas. Perdón, porque, ajá, no, que justo por eso que usted me está diciendo, relacionado con lo que nos comentaba también en el segundo bloque, digamos, de esas consecuencias, vendría tal vez, es un poco buscar esa mejora, digamos, en la calidad de vida y los derechos de estas niñas, porque muchas veces ahí, usted me corrige si me equivoco, las relaciones impropias son las que dan pie a un inicio de estos círculos de pobreza, de embarazo adolescente, ¿verdad?, de todo eso que les afecta. Sí, las condiciones, digamos, en las que se encuentra un adolescente son importantes, digamos, de vulnerabilidad, pero probablemente una relación impropia acreciente, ¿verdad?, aumenta este tipo de vulnerabilidades. Entonces, es importante denunciar, denunciar a la fiscalía más cercana o a través del Patronato Nacional de la Infancia, ojalá recuperar prueba que pueda hablar de esta relación sexual entre un adolescente y un adulto, ¿verdad?, que pueda fortalecer a la fiscalía. Algo muy importante y que quisiera hacer hincapié, que tal vez a veces dicen, bueno, es que ella consiente, es que ella no quiere denunciar, el Estado tiene que garantizar esa denuncia y no es un consentimiento informado el que tiene un adolescente, porque no se le ha informado las consecuencias, ni sabe las consecuencias, ¿verdad?, debido al desarrollo, la etapa de desarrollo en que está, sobre las consecuencias que puede tener una relación de estas. Entonces, es... A diferencia de la persona adulta, que se supone que ya, o sea, debería saber absolutamente todo eso, ¿verdad?, las consecuencias de sus actos, lo que le puede causar a la persona menor. Entonces, esta protección que tenemos que garantizar a niños, niñas y a las personas adolescentes es responsabilidad de los adultos y no podemos lavarnos las manos, ¿verdad?, como popularmente se dice, de esta responsabilidad. Y, bueno, y retomando, digamos, un poco el trabajo que ustedes hacen, digamos, con las niñas y con las adolescentes, ¿qué nos puede, digamos, también dar más positivo? Claro que sí, no, y hay mucho de positivo, ¿verdad?, las adolescentes que son... que vienen a nuestros proyectos siempre con varios elementos, dan respuestas muy interesantes, que las pueden sacar de círculos de violencia, ¿verdad?, de vulnerabilidades sociales. Una de las cosas que trabajamos nosotros es, digamos, el empoderamiento de adolescentes, niñas y niñas, ¿verdad?, bueno, y niños también, para poder, digamos, reconocerse a sí misma como un ser humano, como una persona que tiene derecho a una serie de cosas, ¿verdad?, que eso es innegable, ¿verdad?, para ellos y para ellas y que, por lo tanto, puede tomar decisiones dentro de su nivel, ¿verdad?, dentro de su autonomía, de su edad y que también trabajamos para que ellas sepan que ellas merecen esa protección, ¿verdad?, el respeto, el respeto, ¿verdad?, y que pueden también, a partir de procesos colectivos, grupales, con otras adolescentes, otros padres y adultos que las apoyen, lograr cambios. Entonces, el empoderamiento viene desde su ser, ¿verdad?, de personal, social y esperamos también para que puedan alcanzar un futuro mejor. Recordar que el futuro de ellas está en el hoy, entonces, en cómo nosotras podamos garantizar, podamos apoyar esos procesos de opinión, de que también ellas puedan hacer una mención de que merecen derechos, es plantar su futuro, ¿verdad?, en el presente. Las personas adultas en nuestros roles, madre, padre, educador, funcionario público, psicóloga, médica, en cualquiera de los comunicadores, tenemos el deber y la responsabilidad de proteger a nuestras niñas, niñas y adolescentes. Así es. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado para esta entrevista. Con mucho gusto. Desde Vivir Mejor, hacemos un llamado a hacer este cambio cultural y tratar de dejar de ver como normal las relaciones impropias. Gracias por acompañarnos esta media hora. Les invito a que nos acompañen todos los miércoles a las 7 de la noche y que nos sigan en nuestras redes sociales o se comuniquen con nosotros al 2511-6959 o a yoquierovivirmejor.ucrac.cr. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!